Conocer cuánto le corresponde a cada municipio para atención a los adultos mayores de los 12.963.298.319 pesos que tiene Caldas para ese objetivo en el 2018 estuvo entre los asuntos que conocieron los mandatarios locales durante el 17º Consejo de Alcaldes que se realizó en el Club de Manizales. Además, se promovió la inscripción de estudiantes a los Juegos Súperate intercolegiados, se habló de los proyectos del Plan Departamental de Agua y se recordó la importancia de prevenir la llegada de la bacteria HLV a los cultivos de cítricos. El secretario de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Juan Felipe Álvarez, explicó que cerca de 5.000 adultos mayores se beneficiarán con los recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor este año. Recordó que los municipios deben presentar proyectos para obtener dineros, además de presentar el certificado de la población de adultos mayores del nivel 1 y 2 del CISBEN atendida en los centros Vida o Día en los Centros de Bienestar del Anciano. El secretario de Deporte, Ronald Bonilla, les recordó a los alcaldes que por ley el recaudo por impuesto al tabaco va para la formación deportiva, específicamente para las competencias de Juegos Intercolegiados. ¿Cómo está el proceso de Juegos Intercolegiados? Hoy el impuesto al tabaco de cada municipio debe ser destinado a las competencias municipales de Juegos Intercolegiados y en este momento estamos en las matrículas de Juegos Intercolegiados. Es muy importante que haya una articulación muy grande del coordinador de deportes de cada municipio con los rectores de cada institución educativa del departamento. Son 165 instituciones educativas de las cuales en 2017 no participaron en ningún evento deportivo, 43 de ellos y estamos hablando de un 14% de estudiantes entre 7 y 17 años que participaron en 2017 y estamos dejando 60 mil estudiantes por fuera del sistema de competencias. Es decir, que pueden participar pero no los estamos inscribiendo. Un llamado muy importante a docentes de educación física, líderes deportivos, coordinadores académicos y de disciplina de las instituciones educativas, rectores, secretario de educación que está trabajando de la mano con este secretario de deporte y obviamente a los alcaldes y coordinadores de deporte de los municipios. Es muy importante, repito, que nuestros niños no se queden por fuera. Estamos hablando de categorías desde festivales deportivos desde los 7 años hasta la categoría juvenil 17 años. Y cerramos inscripciones por plataforma nacional el próximo viernes. En el encuentro también se presentaron los logros del PDA desde el 2016 y se les recordó a los municipios que los planes a desarrollar este año son los priorizados en cada programa local. La secretaria de vivienda María Azulay Tatiana León explicó que para el 2018 se cuenta con 40 mil millones de pesos. Pues básicamente el día de hoy en el marco del Consejo de Alcaldes hicimos una presentación de los logros que tiene el Plan Departamental de Agua desde el 2016 a la fecha. Se plantearon los proyectos priorizados para el 2018 y bueno se socializaron todos y cada uno de los detalles de los planes, tanto de aseguramiento, gestión social, ambiental, gestión del riesgo, que hemos ido ejecutando y que requerimos pues para poder dar cumplimiento a todas las metas que quedaron establecidas, tanto en los instrumentos de planeación del PDA como en el mismo Plan de Desarrollo del Departamento. Es importante decir que los proyectos priorizados son los que están en los planes de acción de los alcaldes, que vamos fuerte con la apuesta de la implementación de la Ventanilla Regional, que en este momento tenemos tres proyectos pendientes de Marquetalia para que los envíe la Administración Municipal y poderlos pasar a la Ventanilla Regional. Tenemos proyectos en todos los municipios del departamento y lo que esperamos es poder dar cumplimiento a todos los temas de gestión predial y de concesiones de agua, que son como los limitantes para la ejecución de los proyectos en general. Actualmente lo que hay, los recursos que están disponibles en el Plan Departamental de Aguas para invertir este año son alrededor de 40 mil millones de pesos, correspondientes a 28 mil millones de pesos de los municipios y 12 mil millones de pesos del departamento. Es importante decir que no todos los municipios tienen el mismo, dijéramos, valor de recursos, sino que todo depende de lo que han ido aportando paulatinamente al Plan Departamental de Aguas.